Música Ay mi cariñito yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo de un árbol un beso te vi Como despedida llorando me fui Ay mi cariñito yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo de un árbol un beso te vi Como despedida llorando me fui Música Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares también me quieren Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares también me quieren Lolita Echeverría Condenada Alexis Música 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 Ay mi cariñito yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Como despedida llorando me fui Música Música Ay mi cariñito yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo de un árbol un beso te vi Debajo de un árbol un beso te vi Como despedida llorando me fui Música Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares también me quieren Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares también me quieren Música 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 Música